Será porque te quiero Que veo el mundo azul será porque te quiero Que siento en tu mirada todo el calor de enero Y más caliente el sol cuando estás junto a mí Contigo soy feliz Será porque te quiero Que puedo confundir la tierra con el cielo Que tú me haces sentir amor en pleno vuelo En un año me voy, si soy a tu lado estoy No sé ya ni quién soy Será porque te quiero Que el tiempo junto a ti pasa ligero Un día sin tu amor y desespero Será que nuestro amor, el mundo es el mejor Es verdadero amor No sé ya ni quién soy No sé ya ni quién soy Será que nuestro amor, el mundo es el mejor Es verdadero amor Será porque te quiero Que puedo confundir la tierra con el cielo Que tú me haces sentir amor en pleno vuelo En un año me voy, si soy a tu lado estoy No sé ya ni quién soy No sé ya ni quién soy Será porque te quiero Que el tiempo junto a ti pasa ligero Un día sin tu amor y desespero Será que nuestro amor, el mundo es el mejor Es verdadero amor D.J. Mouse Chico 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 elementos Chico Chance Chico Chico